Música Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha acabado de luchar y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño No puedo evitarlo Y quiero evitarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Lo más Para mí Música 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 Quiero gritarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado, no más para mí.